El Rey Poeta Nexahualcoyotl murió 20 años antes que Colón pisara las playas de América. Fue rey de Texcoco, en el vasto valle de México. Allí dejó su voz. Se rompe aunque sea oro. Se quiebra aunque sea jade. Se desgarra aunque sea plumaje de Quetzal. Aquí nadie vivirá por siempre. También los príncipes a morir vinieron. Todos tendremos que ir a la región del misterio. ¿Acaso en vano venimos a la tierra? Dejamos al menos nuestros cantares.